... Buscan al taxista acusado de violador para detenerlo. Un equipo de Telefe Noticias halló un ticket y un preservativo que podrían ser claves para la investigación. Hoy allanaron su casa en veredicto, furia y tensión en los tribunales de La Plata. El padre de un adolescente que murió atropellado golpeó al condenado. La muerte al volante y la polémica legal. Te contamos por qué no va preso. Otra inspección en el departamento de Alberto Nisman. La fiscal Fein encabezó el procedimiento en el complejo Le Parc de Puerto Madero. También estuvieron la ex mujer y la madre del fiscal fallecido. El lunes se hará la junta médica. El papa Francisco lo calificó como el primer genocidio del siglo XX. Se conmemoran los 100 años de la masacre de un millón y medio de armenios. Hoy, homenajes en todo el mundo, también en la Argentina. El Lee pra Kart Radio. Nor bueno, ya que no sevimos el video. La salida del siglo XX. El kinderen de Bat continuum. La salida del siglo XX.